Música A aeropuertos unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin girar, que el balón para marcharse o niega a llegar. Música Fue en el canal, la corriente señal, camino hacia el mar, todos duermen mirar. Música Fue en el canal, la corriente señal, camino hacia el mar, todos duermen mirar, que el balón para marcharse o niega a llegar, que el balón para marcharse o niega a llegar. Música Fue en el canal, la corriente señal, camino hacia el mar, todos duermen mirar, que el balón para marcharse o niega a llegar, que el balón para marcharse o niega a llegar. Música 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 Música